Buenas tardes, como todos los días, es un gusto poder saludarlo en este lunes, iniciando ya la semana. Y acompáñenme a conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada y para los próximos cinco días, que se viene bastante frío. De hecho, al momento la temperatura ya está marcando entre los 13 a los 15 grados centígrados. Para esta tarde la temperatura seguirá muy similar, no va a subir de los 16 grados centígrados, un cielo con muy escasa nubosidad y nuevamente en el transcurso de la noche y se viene un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 11 grados centígrados. Preste mucha atención, ya vaya sacando su ropa de invierno, su abrigo, su bufanda, sus guantes, porque fíjese que habrá mucha temperatura bastante fresca de 6 grados centígrados en el transcurso de la mañana del día martes, por la tarde solamente estará llegando la temperatura máxima de 18 grados centígrados. Ya para el día miércoles empiezan a despejarse completamente los cielos, pero de igual manera estamos viendo cómo tendremos un descenso en la temperatura en el transcurso de la mañana, inclusive también por la noche entre los 9 a los 10 grados centígrados, como máxima para el día miércoles llegando hasta los 22 grados centígrados. Ya para el día jueves nuevamente el descenso en la temperatura en el transcurso de la tarde solamente llegando a la temperatura máxima de 15 grados centígrados, en el transcurso de la mañana de 7 grados. Y ya para iniciar el fin de semana seguiremos en esas mismas condiciones de cielo, estamos viendo cómo para el día viernes la temperatura ya baja hasta los 5 grados centígrados en el transcurso de la mañana, por la tarde 16 grados centígrados y ya para el día sábado seguirá predominando los cielos completamente despejados y en el transcurso de la mañana la temperatura sería de 6 grados centígrados. Pasemos también para el resto del estado y para esta jornada de lunes, las temperaturas bastante frías allá para el municipio de Galeana de 3 grados centígrados, inclusive también para lampazos, para pesquería, allá para Doctor Arroyo, la temperatura mínima va a ser de 7 a 9 grados centígrados, en el transcurso de esta noche por la tarde la máxima alcanzando entre los 8 a los 17 grados centígrados, seguimos con bajas temperaturas inclusive para esta tarde allá para el municipio de Galeana. También para Coahuila, estado vecino, estas mismas condiciones de cielo, allá para Arteaga un cielo parcialmente nublado, las máximas entre los 8 a los 27 grados centígrados para Parras, sería pues la más baja de la localidad, inclusive por la noche el termómetro va a estar marcando los 3 grados centígrados. También para Tamaulipas, la máxima 21 grados centígrados, allá para Tampico, predominando un cielo mayormente nublado, pero fíjese también cómo en el transcurso de la noche el termómetro va a descender hasta llegar a los 9 o a los 15 grados centígrados. También para Texas, estas mismas condiciones, allá para Dallas tendremos temperatura bastante fresca en el transcurso de esta noche, de 3 grados centígrados, debido al sistema frontal número 17 de la temporada y las máximas de 10 a 16 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante, por lo pronto pasamos con Antonella, que tiene una muy buena información. Gracias, Ju...